Voy a hablarles de mi cueca ya por el año 30, entre carros a caballo, victorias y carreteras. Como que todavía siento el grito del tortillero de las castañas cocidas del bregón del motero. Santiago lleno y pica y cazas de remoliendas, pasé a ensanear el pañuelo con una coqueta prenda. Fue que conocí a la Lolo, la ñaña y la lechuguina, y esa mentana en el baño y la famosa carlina. Y todas sueñas de casa porque eran Villaceta y los chiquillos tiran esos que salen de cueca. Gracias por ver el video.